Bueno, pues bienvenido a la segunda ronda, a ver si es un poquito menos difícil que la primera, trae ganas a mi amigo Tony Ramis, y bueno, comenzamos. Este mano es buena, se hace muy liga, nosotros no, y a ver que juega, de momento no es strong, que es mi peor peirin, así que bien. Ahora que se busca, una godless, nueve, sacre, función, vale, la salida de como quiera bastante dura, vamos a ver que podemos hacer. Vamos a ver la gira. No conozco muy bien este mano. La verdad es que ha sido una alegría que me pegase, porque un confidente es bastante duro. Y aquí voy a hacer el pollo y el cartel, creo. Sí, aquí voy a hacer el pollo. Y damos turno. Un minirín. Otro confidente. Vale. Pues aquí voy a hacer... Kitchen. Voy a hacer Kitchen Gaboni para que me pete la Gaboni y poder combarle en el siguiente turno. Así que yo voy a hacer. Gracias. Ahí va el primer paso y va a guardar el lingering y efectivamente mi jugada ha salido. Lo que pasa es que aquí con Barrel en el mob es un poco coñazo. Es como se me mira. Empezamos a bombar. Hay gente que concede y gente que no. No te vas a sacar las guerras con ustedes creces. Gracias. 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 A 150 irá bien. más vamos a darle aquí por ejemplo y ya se va a acabar y pegamos se pincha de 2 ya le queda menos ahora que no sé por qué no conseguí de la gente si va que te comba rápido pues vale, un apagado bien le voy a ganar ya bueno, no puedo ganarle ya lo dejo a 1 a ver si se pincha para el confidente a ver si se pincha para el confidente si roba una tierra muy buena la de baja de la tierra para ganarse una vida menos la de baja de la tierra la de baja de la tierra la de baja de la tierra y otra confidente bueno, vamos a ver la baja de la otra kitchen la protección contra negro y protección contra blanco se va a ir a 3 y espero que se muera ya con los confidentes revela un barquero y una paga vamos a ver vamos a ver pegamos por aquí vale, pues aquí vamos a ver los dingering el expedite sin collector puede que lo meta dimember seguro yo voy a ir a reiter pero pero supongo que llevará alguna fuente verde porque si no madre mía las confiscadas aquí no no creo que sean buenos aquí siempre quito dos put saliendo de él las voices no me gustan y siempre solo quitar un un viscera ya que llevo ranger y el sin collector creo que puedo meterlo pero igual no buena idea y yo creo que lo voy a dejar así que lo voy a dejar así que lo voy a dejar así vamos a ver si decide salir esta mano es esta mano es floja pero no la veo todo mala con una feldan puedo rentabilizar este puedo guardar las cartas de mi mano menos esta y hay normas robas tierra así que me la voy a quedar no me gusta mucho pero tampoco es para creo que para tirarla más que todo porque si sale de quita cartas puede ser el peor con un muriga mas hay efectivamente efectivamente quitará el público yo una de las pobres cartas que me voy a robar con dos bosques no estoy robando muy bien que digamos vamos Ahora vamos a cierre entretiendo Y esto se complica Ahora vamos Tengo kitchen No quiero hacer Link Grip para que me lo remueva Voy a pagar dos vidas Voy a buscar un pantano Y va verde Esa dura Tengo aquí Vale, muy bien Aquí voy a hacer Esta creo que no la tendría que jugar la hora Y a nueve No es un bloque Uff, está dura la hora La cosa Igual aquí Y a nueve Y cuatro, cinco y dos, tres Ahora que No tengo tanto Sí, voy a hacer Temoco Y no utiliza la habilidad Ya, no utiliza la habilidad Y no utiliza la habilidad Y no utiliza la habilidad y aquí voy a la turno porque Chipeco me lo va a intercambiar y quiero rentabilizar el ángel y aquí hay una marclas ¡Uf! ¡Ca dura! Vamos a ver aquí si podemos conseguir algo aquí voy a pegar Llevan a las vidas Llevan ahora abajo Ese pinche de uno con un barrito y se aman Vamos a ver también Y nada esta partida esta partida no puedo ganarla Esta partida no puedo ganarla No da River Hace mucho Nada, no puedo ganarla Voy a ganarla Voy a quitar la garganta Voy a poner la garganta Voy a poner la garganta Siguiendo yo Voy a poner mi bala No se si me convence Demasiado Lleva a Miran Voy a poner la garganta Me lo como Confidante Parquero Voy a quitar Una velira Un kitchen Cinco de estos Cinco de estos Que no me gustan Al lento contra el Y casa limia Me voy a quitar Bueno, casa limia Puede servir Bueno, le hemos visto Paga Puede que es Renten Si Si, así Lo veo También La El hombre No me gusta Contra El Y el problema Serio Miran Que no se Lo debería de Contrastar Con los lingering Y hasta Si no Si no creo Que tengo Un problema Serio Que no se Es No Vamos a salir Y es una mano buena Si no me corta la salida Y es a tirar Un anime Porque no me confiden Que se va a comer Un anime Y esperemos robapicho Vaya Y esperemos robapicho Y esperemos robapicho Si pone la cosa Bastante complicada Voy a dar turno Y aquí voy a jugar Ya creo que alguien No sé De esperanza Voy a dar turno Y aquí voy a dar Y aquí voy a dar turno Y aquí voy a dar turno 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 Y aquí voy a dar turno Y aquí voy a dar turno Y aquí voy a dar turno Gracias. Gracias. Y aquí creo que tengo que buscar una limbala. Y chumbloquear y esperar que no se haya robado nada este turno. Gracias. 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 Nos vemos ahora en la tercera ronda. Gracias. Gracias.